Donde estés, como estés, ven y sacúdeme la piel para poder ver quizás el nuevo amanecer que no he tenido desde que tu sol se ha ido de mi vida. Yo no sé cómo es que voy a la misma hora de ayer y sentí que eres tú lo que me hace revivir. Y abres camino otros rumbos donde todo se dispersa. Llena mi cielo con tu calor, dame tu aroma que vuelva el sol. Yo soy tu tierra, rega mi amor con tus besos. Deja el orgullo y saca el amor que sale fresco para los dos. Y aunque volvamos otra vez, son tiempos nuevos. Entre mi corazón y mi alma solo se quedó tu voz. Este color se va impregnando el exterior y me motiva a buscarte en cada parte de mi vida. Llena mi cielo con tu calor, dame tu aroma que vuelva el sol. Yo soy tu tierra, rega mi amor con tus besos. Deja el orgullo y saca el amor que sale fresco para los dos. Y aunque volvamos otra vez, son tiempos nuevos. Tiene myself esta bendita. Tiene a ti. Tiene. Tan ahora agradecerás. Con tu calor, con tu calor, que vuelva el sol, yo soy tu amor, que te da, tu amor, tu amor, con tus besos, con tu amor. Tu orgullo, saca el amor, que sea fresco para los dos, y aunque volvamos otra vez, son tiempos nuevos. Gracias por ver el video.